Bueno, buenos días Claudia. Efectivamente el día de hoy nos encontramos en el Colegio Gimnasio Vancouver de la ciudad de Yopal entregándonos elementos que fueron adquiridos por nuestra Policía de Tránsito, obviamente con el apoyo de las empresas transportadoras en el departamento. Nos estamos uniendo obviamente para la entrega de estos elementos que será muy importante para las actividades pedagógicas que se desarrollan los niños durante este año en este colegio y obviamente para que ellos puedan poder estar en las mejores condiciones en sus aulas de clase. ¿Cómo nace esa vinculación con estas instituciones precisamente para fortalecer pues ese trabajo pedagógico que vienen haciendo los directivos y los docentes de las instituciones educativas? Pues obviamente son unas campañas que iremos nosotros realizando de conseguir estos elementos para seguir obviamente fortaleciendo las actividades académicas en la ciudad de Yopal y en el departamento. Es muy importante que sigamos entregando los elementos a los niños para que puedan estudiar en mejores condiciones como estábamos diciendo y esta es una actividad que la idea se pueda seguir haciendo en otros establecimientos educativos del departamento. Coronel, hemos visto que se han vinculado también la seccional de tránsito y transporte de policía del departamento de Casanare también con actividades pedagógicas en diferentes instituciones a nivel departamental, no solo en esta institución en la que estamos el día de hoy. Sí, las actividades preventivas las vamos desarrollando en diferentes instituciones educativas con el fin de seguir obviamente que los niños conozcan todo el tema de la normatividad de tránsito vigente y que obviamente nos ayuden a hacer unos factores y unos actores dentro de toda la actividad vial para que obviamente también conozcan y desde ellos empezamos a generar una cultura desde tempranas edades en los niños. ¿Qué tan fácil es para la institución o para la policía poder ingresar a las instituciones educativas y poder fortalecer estos conocimientos? Bueno, aquí hemos tenido obviamente mucha aceptación, obviamente de las administraciones municipales, de las alcaldías, de la misma gobernación donde tenemos trabajando vancomunadamente con ellos y con los rectores de los colegios con el fin obviamente de poder llegar y seguir aportando desde la institución a seguir construyendo tejido social desde los niños que es lo más importante. Coronel, ¿qué elementos hacen entrega ustedes el día de hoy? Pues precisamente en acompañamiento a la institución en la que nos encontramos. El día de hoy estamos entregando unos tableros acrílicos y algunos elementos obviamente para bienestar como son ventiladores y unas impresoras que serán utilizados obviamente para la actividad académica de los niños. ¿Esta es una de las muestras del trabajo social que viene realizando la policía en el departamento y las diferentes secciones de la institución? Sí, obviamente entre las políticas de la institución y nuestro trabajo es obviamente llegar a seguir haciendo esos lazos de trabajo articulado con los rectores de los colegios, con las autoridades y obviamente llegar como había manifestado anteriormente con los niños, que los niños obviamente son el futuro del país y que ellos empiezan a tener una cercanía con la institución y la idea es que entre todos empecemos a construir país y cada día los niños salgan mejor educados en los colegios, que conozcan la normatividad vigente y que ellos desde ellos, desde muy pequeños, empiecen a construir desde muy pequeños esa buena sociedad que necesitamos. Precisamente, coronel, la importancia de enseñarle las normas de tránsito a los niños desde muy temprana edad. Sí, claro, los niños obviamente son muy receptivos, ellos aprenden muy rápido y la idea es poder aprovechar esas edades en las cuales los niños son tan hábiles en el conocimiento, que puedan aprender rápido y que obviamente esto lo puedan aplicar cuando ya sean personas adultas, que es lo más importante, porque seguimos teniendo obviamente dificultades con los mayores en lo que tiene que ver con el conocimiento de las normas, la violación de las normas de tránsito, el consumo de licor, contravenir las normas obviamente nos lleva a generar obviamente tragedias como es las pérdidas humanas, lesiones que son tan catastróficas en muchas familias, que obviamente eso genera unas tragedias familias muy grandes. Mayor Walter Fuentes, comandante y jefe de la sesional de tránsito y transporte en el departamento de Casanare, de cómo se vinculan los hombres y las mujeres de la dirección de tránsito precisamente en esas actividades y cómo hacen ustedes también para gestionar esos elementos que son fundamentales para las instituciones. Bueno, sí, muchas gracias primero que todo por el espacio, agradecer la oportunidad que tenemos el día de hoy, como es directriz del señor director general de la Policía Nacional y en todas sus direcciones, la dirección de tránsito, lógicamente el comando del departamento, en cabeza de mi colegio Miranda, mi colegio Quintero, una compañía el día de hoy, pues buscamos realmente tener un acercamiento principalmente con la sociedad, impactando principalmente lo que es la primera infancia, los niños, niñas y adolescentes, todos sabemos que es el futuro de nuestro país y en ese sentido hemos hecho alguna gestión con nuestros mismos funcionarios, con algunas empresas de transporte, algunas personas que son solidarias con el trabajo que hacemos día a día, dentro de esas campañas de prevención vial que venimos haciendo, que ya mi colegio la referenciaba hace un instante, en colegios, instituciones educativas y también en los municipios, pues nos pareció importante lindar este apoyo a esta institución educativa que pues ha tenido algunas dificultades por tema de pandemia, como pues todos sabemos, y pues ha tenido algunas necesidades que conocemos dentro de las visitas que hemos hecho en campo y que consideramos pertinentes hacer este apoyo el día de hoy, con elementos que son necesarios para la formación, para ambos los materiales que ellos requieren, material académico, especialmente el tema de impresiones, todas las tareas prácticamente son digamos impresas, para colorear, para recortar y demás, entonces de ahí digamos la necesidad de la impresora, el tema de los ventiladores, por el tema de bienestar, el clima pues en Yopal sabemos que es algo caluroso, de ahí pues la necesidad de estos elementos, los tableros obviamente para poder aportarle al tema de la formación, el tema de las clases, los niños son muy receptivos, como decía mi colegio hace un instante, a todas las indicaciones que uno les dé, y más cuando viene uno pues en calidad de uniformado, obviamente son muy receptivos a esa situación. ¿Son elementos que beneficiarán a niños, no solo los que están este año en esta institución, sino por muchos años más? Pues la idea es precisamente eso, no solamente impactar en el año 2021, sino que estos elementos ojalá se puedan mantener en el tiempo, dándoles un adecuado uso, sabemos que así va a ser, de hecho pues las profesoras de los vecinos lo manifestaron, y esperamos lógicamente poder seguir repitiendo este tipo de actividades en otras instituciones educativas, ojalá del departamento, no solamente en Yopal, sino otras instituciones que también de pronto requieran, y que tengamos otras la posibilidad de hacerlo. Coronel, esta es otra cara a la institución de la Policía Nacional, alguna que de pronto muchos no reseñan, muchos no realzan también ese trabajo que viene realizando la institución frente a la labor social y la labor en diferentes sectores. La Policía viene trabajando en este ámbito, obviamente esa es política del señor director general, Mial Vargas, donde obviamente la idea es seguir impactando a las comunidades, seguir trabajando directamente con esas personas en las cuales el día de mañana van a ser los jugadores del futuro de este país, y eso lo venimos haciendo. La Policía Nacional trabaja en muchos ámbitos, en lo que tiene que ver con la parte preventiva, no solamente esto, consumo de sustancias de estupefacientes, la accidentalidad vial, el delinquir no paga, que obviamente es que los niños sepan desde momento para nada de que no se van a ir inmersos en situaciones de ilegalidad. Entonces es una actividad que venimos haciendo permanentemente, aquí tenemos un programa muy bonito que venimos haciendo también en los colegios, que es lo que tiene que ver con el consumo de estos niños, de evitar el consumo de sustancias de estupefacientes en los colegios y a tempranas edades. Hemos impactado ya este año casi 7 mil niños en el departamento, entonces hemos hecho una actividad bastante grande, y la idea es seguir trabajando, seguir trabajando muy duro, para evitar que el día de mañana tengamos que tener obviamente más personas privadas de la libertad en las cárceles, que es lo más importante. Gracias.